Atención, un fuerte temblor de tierra acaba de sentirse en buena parte del territorio colombiano. El movimiento periódico se usa más de 6.6 grados en la escala abierta de Richter y el epicentro se ubicó cerca del municipio de la Mesa de los Santos. Oscar Rueda, ¿qué más sabemos? Es tu hora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ahora se hace una evaluación en Bogotá y en el resto del país. Las autoridades lo hacen. Así, por ejemplo, el caso de bomberos y el FOPAD, la entidad encargada de hacer este tipo de evaluaciones, pues verifica que no se presenta ninguna afectación en la ciudad. Hasta el momento el reporte es que en Bogotá, al menos, no hay ninguna afectación de estructuras. Lo único cierto es que la gente sí tuvo que evacuar, principalmente en algunos sectores, como por ejemplo el Centro Administrativo Nacional Cana. Hay que decir que a esta hora también las autoridades se dirigen hacia Suba, hacia un sector de Suba que habría resultado afectado, pero por ahora no hay ninguna evaluación preliminar. Recordemos que según el Servicio Geológico Colombiano, la ciudad más cercana al epicentro fue Bucaramanga, una magnitud de 6.6 grados en la escala de Lícter. Por supuesto, nosotros estamos pendientes, haciendo una evaluación también por la ciudad, recibiendo lo que dice la gente, el miedo que sintieron, por supuesto, por este fuerte templo, que seguramente es el más fuerte que se ha registrado en la ciudad en las últimas décadas y que sacudió gran parte del país. Entonces, Oscar, muchísima atención, un temblor muy fuerte se sintió en todo el país de 6.6 puntos en la escala abierta de Lícter, hacia las 3.55 de la tarde, al epicentro en el municipio de la Meca de Los Santos, Santander. El reporte indica que también en Venezuela se sintió este movimiento telúrico y por supuesto se reporta que la gente sintió el movimiento en Los Santanderes, en el eje cafetero, en Antioquia, en Cundinamarca, en Boyacá, e incluso en la costa atlántica. Estaremos muy pendientes del desarrollo de lo que puede haber sucedido con este movimiento en todo el país. Ampliaremos esta importante noticia en nuestra emisión de las 7 de la noche. Hasta luego. Vicky, Johanna, buenas noches. Lo primero que hay que decir es que fue un temblor fuerte porque tuvo una escala de 6.6, como ustedes lo acaban de decir. Sin embargo, la profundidad fue de 161 kilómetros. Esto permitió que no se presentaran daños similares a los que ocurrieron en el 99, en Armenia, o en la década de los 80, en Popayán. Sin embargo, pues como ustedes lo anotaban bien, se sintió en todo el territorio nacional. Todas las poblaciones han registrado el movimiento telúrico. Esto fue lo que ocurrió a las 3 y 55 de la tarde, cuando el país fue sacudido por un fuerte sismo. La intensidad que se sintió en Bogotá fue sentida con mucha más fuerza en Santander, exactamente en el municipio de Los Santos, sitio identificado por el Servicio Geológico Colombiano como el epicentro del siglo. A las 3 y 55 de las tardes se sintió el fuerte movimiento de la tierra. La intensidad del temblor pónico a la gente a salida temorizada de las casas, de los edificios y de los centros comerciales. La gran profundidad del sismo de 161 kilómetros impidió que se presentaran daños mayores. Sin embargo, la duración hizo que muchos entraran en país. Las estructuras en el edificio, averías en las fachadas y las iglesias despechadas fueron las afectaciones estructurales más comunes. Las bibliotecas de algunas ciudades también resultaron estropeadas. Las comunicaciones telefónicas colapsaron por lo menos 3 horas y muchos colombianos quedaron incomunicados. También hubo gran afectación en algunas carreteras aledañas al epicentro del siglo. Las autoridades traen medidas estadísticas de inconsciencia y campo de reputación. Nosotros estamos en la sala de monitoreo del sistema geológico colombiano y vamos a mostrarles qué fue lo que ocurrió un poco. Este borde rojo que ustedes pueden observar en la pantalla hace alusión a dónde se sintió o las ondas del movimiento telúrico. Como pueden ver, aquí está el epicentro donde está este punto rojo y por supuesto, como está esa margen roja, pues se sintió en gran parte del territorio colombiano. En la capital de la república se sintió de manera muy fuerte, lo que causó pánico entre los habitantes de Bogotá, ya que muchos edificios altos tuvieron que ser evacuados. Entre ellos también se encuentran las entidades más importantes del estado, como la Corte Constitucional, el Palacio de Justicia. Esto fue lo que ocurrió en la capital de la república.